Muy bien, hoy ya estamos con Lidia González Varela y me encanta cuando trae imitaciones de óxidos. A pedido. ¿Vos sabés qué? Sí, pátinas, imitaciones. A mí me parece espectacular. Y lo interesante aparte es trabajarlo sobre hierro. O sea, para que vean realmente cómo se hace, cómo se puede hacer una imitación. Muy sencilla, con acrílicos, sobre plástico, porque también las macetas son de plástico. Maravillosa, maravillosa. Y bueno, es una decoración tanto para las plantas, para interior, para exterior, pero queda bárbaro. Mirá, ahí estamos viendo todo lo que tiene que ver con el hierro, porque a veces tenés un juego de jardín o una reja o tantas cosas que se pueden hacer. Hay cosas que se pueden hacer hierro, que pueden hacerte hasta percheros, un montón de cosas que se pueden adicionar para... Es hermoso, ¿esta pieza de quién es? Ah, bueno, eso me lo hace Felipe, que es el marido de una alumna mía, Paulina, y entre los dos es un emprendimiento muy lindo, porque es un herrero, digamos, artístico, que está comenzando con este hobby, porque lo hace por un placer. Y bueno, ahí está. Muy bien, es felicitaciones para Felipe, que es soldando artes en Facebook. Exactamente, en Facebook. Y Paulina, que los trae y los pinta conmigo. Y ahí estamos. Me encanta. Bueno, y vamos a trabajar con Eterna. Por supuesto que esta paleta de colores, quería acercarme a la paleta antes de empezar, porque, viste, como yo hago la columna esta de textura, color y demás, que te nombramos bastante el otro día en blanco, en Blanco Magazine. ¿Qué paleta es esta? Es azul ultramar, azul talo, que son las bases justamente para pintar sobre el hierro. Y después rojo óxido, ocre y algo de blanco. A tener en cuenta esta paleta, azul ultramar, azul talo, el rojo óxido, que es lo que da la pátina y el óxido y el paso del tiempo, ¿no? Exactamente, es la humedad, la lluvia, todo lo que está... Y queda tan atractivo, tan artístico. Queda muy lindo y muy sencillo. Bueno, empezamos. Bueno, voy a empezar sobre esta también, es una mini bicicleta de hierro. Así la entrega Felipe ya con el antióxido terminado, o sea, lista para trabajar. Lo que hice fue exagerar un poquito las soldaduras con un poquito de gesso y acerrín. Y para que justamente parezca el rumbre donde se junta el óxido. Entonces, en las soldaduras, en algunas partes que yo considere que se hace, queda mucho más real justamente el hecho del óxido. Bien, gesso, acerrín, lo saco, listo. Lo único que vamos a hacer ahora sobre esto es pintarlo con el color azul ultramar y mal pintado. O sea, ¿qué quiere decir? Como metiendo, haciendo, completando la textura que yo quiero lograr justamente de este hierro. La primera mano es azul ultramar. Ahí justo mojé, azul ultramar. La segunda mano, que se nota poco la diferencia entre los azules, pero me da un toque diferente justamente de las dos tonalidades. Esto hay que dejarlo secar completamente. Ven que queda, acompaña a la textura original. Ahí justo lo hice recién. Bien. Esta textura, usen pinceles viejitos, pinceles de cerda si tienen, y esto lo dejan secar. ¿Cuáles son los dos colores que vamos a utilizar? El ocre y el rojo óxido. Primero. Le pongo un poquito de glaseador para que no quede tan intenso. Y voy también, cargo un poquito para que no sea tan exagerado, y voy ponceando. ¿Sí? Justo voy ponceando. Voy a mostrar este lado también. Voy ponceando en algunas partes. ¿Sí? Permitiendo que también se vea el azul de base. Limpio un poco y tomo el rojo óxido. También tiene ya, como verán, un poco de glaseador. Y juego sobre aquellas zonas donde no tengo... Voy a retirar un poquito el exceso porque estaba un poquito cargado. Ahí está. ¿Dónde está ya el ocre seco? Sigo dando en ciertas partes. Exagerando justamente donde había puesto la textura original, donde están los encuentros entre el trabajo del hierro. Vuelvo acá. ¿Ven? Mirá qué lindo. Además puede retocar toda la... Todo... Bueno, esto es unida y vuelta. Las pátinas son unida y vuelta hasta que uno logra el efecto que va buscando. Puedo correr un poquitito para acá para que vean también la florcita que ya tenía ocre y un toque también de rojo óxido. Acá en el manubrio y en el trabajo bien artesanal que ha hecho Felipe. Qué preciosa. Porque esta mini... Esta mini les encantó a todos. Fíjense de meterse bien por todas las profundidades para que quede realmente completa. Entonces, ven, el azul de base lo dejamos en algunas partes. La textura que tiene también ocre y rojo óxido. Podría hasta tener algunos toques de blanco si quisiera. Pero le puse muy poquitito. Como si fuera ese... Ese... ¿Cómo se llama? Bien el moho blancuzco. Pero muy, muy suave. ¿Sí? Giro de nuevo la... Giro de nuevo. Estas son toquecitos que creo que en el trabajo final se ve. Queda solamente el trabajo justamente que sintetiza todo que es rojo óxido de nuevo y como si fuera lógicamente que si está al exterior la lluvia tomo el rojo óxido y un rociador. Ah, mirá. Por eso puse toda esta protección porque lo que yo... Acá no se va a notar tanto pero se va como cayendo como goteando. Ah, y ya es natural. La hace natural. Y se van mezclando los colores. Ahora que está húmedo ahí también lo puedo hacer. No sé si se aprecia pero que sí. Si fuera en exceso y me tapa mucho el azul tomo como siempre un trapito voy secando y voy manejando justamente lo que quiero que se note. Bueno, ahora la maceta es de plástico. Tiene una textura está pintado con acrílico sombra tostado y luego pon si es mal con el ocre y el rojo óxido. Pero lo que queríamos ver justamente es el toque final del verde bebé. Tiene un poquitito de glaseador voy poniendo y cubriendo y automáticamente ahora el rociador que tiene agua va a ser el efecto que yo pretendo que rocien alguna parte más y queda ese efecto de chorreado justamente del óxido pero se pongo un poquito más acá si quiero me meto un poquitito más abajo para que no sea todo igual y después pongo ahí en el extremo ahí donde puse allá 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 y ahí esto y esa es la maceta la maceta y tamarrones tiene sombra tostado rojo óxido cobre y el verde bebé y ese es el óxido final y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.